Intensa movilización se registró en San Pedro Tlaquepaque. Resulta que en un filtro de alcoholimetría, oficiales de la policía vial le marcaron el alto a dos sujetos que iban en una camioneta negra, pero hicieron caso omiso y aceleraron la marcha para tratar de escapar. Ante esto, policías estatales que apoyaban el filtro empezaron a seguirlos y los alcanzaron hasta su domicilio. Sin embargo, uno de los hombres que portaba arma de fuego introdujo a la vivienda a uno de los uniformados y el otro logró zafarse y disparó contra ellos. La persona que resultó lesionada es el padre de los jóvenes perseguidos. Regular, solamente trae un impacto en la extremidad inferior derecha, pero han estado regular. ¿Hacia dónde lo llevan? Ahorita lo que vamos a ver lo vamos a regular. ¿Hay otras personas lesionadas o es el único? La agresión sucedió en la calle Manuel Muñiz, entre San Odilon y San José Poniente, en la colonia Nueva Santa María. Al lugar llegaron al menos 10 patrullas para apoyar a los elementos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, los familiares de los hombres también agredieron a golpes a un policía. Los vecinos vandalizaron una de las motocicletas oficiales. Se informó que la Dirección de Asuntos Internos inició una investigación de los hechos. El policía accionó su arma porque, dicen, estaba en riesgo su vida. Con imágenes de Francisco Lea, Telediario Elsa Marta Gutiérrez.